De tres cuartos de campo hacia la frente Con intensidad los Tigres en este inicio de partido Carlos Salcido, pelota para Elias Hernández Al segundo poste, ya se mete Mancilla, van atrás con Salcido Centro para Mancilla ¡Gol! ¡Gol! Y eso lo hace peligroso, ¿no? Allá adelante al equipo de Santos Y Lobos, que bien cubrió la pelota Arranca, se mueve Viniegra Esta es buena, esta es buena Mancilla, 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 Mancilla ¡Gol! ¡Gol! Atará Darwin Darwin que viene en profundidad Marcando Jiménez, ataca Santos en el área Hércules y también Valoy Ahí se prepara Oribe, ¡el centro! ¡Gol! ¡Gol! Entonces, acá está Darwin que se sube la moto Se quita Salcido Sigue Darwin, frena Trece del área Llega el centro ¡Atención, eh! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol!